Como parte del proceso de resistencia de quienes defienden el recurso hídrico, las fuentes de agua, de cualquier contaminación y afección, este sábado 22 de mayo en una amplia agenda ecológica se buscará tras inspecciones técnicas de rigor la inscripción de Kim Sacocha en la lista del Ramsar, ciudad de Irán que fuera sede del primer encuentro mundial de humedales. A la inspección acompañarán también técnicos del Ministerio del Ambiente y de Etapa. En el recorrido se delimitará el área de protección de algo más de 34.400 hectáreas en donde nacen ríos como el Irquistarqui, el Chorro, entre otros. Son ya entidades internacionales que tienen una observancia muy rigurosa para que ahí no se toque ni sus fuentes, ni el líquido, ni las partes, toda la microcuenca en donde nacen estas aguas. Una cadena árabe se sumará al recorrido en la elaboración de un documental. Se colocará la primera piedra de un santuario de altura. Aquí tendrá lugar la celebración de una misa campal. Y esto estará combinado con actividades culturales, ecológicas, como será también la designación o la elección de la madre símbolo Kim Sacocha. El trabajo de los técnicos probablemente se extenderá hasta el domingo 23 de mayo. La invitación es extensiva para toda la ciudadanía, con las recomendaciones de no llevar productos o envases que puedan contaminar el lugar. Llevar vestimenta adecuada para el clima de altura. Se permitirá fotografiar y filmar la belleza de la zona. Habrán buses a partir de las 8 horas 30 en la parroquia Victoria del Portete para el transporte de quienes quieren sumarse a la jornada ecológica. Solo amamos lo que conocemos. Y si no conocemos, por eso quizás la indiferencia de muchos cuencanos que todavía no sienten, porque acá es muy fácil abrir la llave de agua y satisfacemos nuestras necesidades. Más en el campo la situación es diferente.